Con medida de aseguramiento quedó cobijado un hombre sindicado de participar en el ataque armado que dejó un hombre muerto y una abogada herida la semana pasada en una de las calles céntricas de la estrella sur del Valle de Aburrá. Una inversión de 29 mil millones de pesos ha destinado al gobierno de Antioquia en la financiación de unos mil proyectos productivos entregados a víctimas de la violencia y beneficiarias de restitución de tierras. El ex contralor de Antioquia Jorge Alberto Rojas Otálvaro recibió una condena de 64 meses de prisión por varias irregularidades en la celebración de contratos cuando se desempeñó como contralor departamental entre los años 2008 y 2011. Y atención a la historia de esta gatica criolla llamada Pandora fue el animal de compañía número 100 mil en ser esterilizado en el Valle de Aburrá, cifra alcanzada en la unidad móvil del área metropolitana que recorrió las calles de Pedregal, el noroccidente de Medellín. Y continúan los estragos por cuenta de las lluvias en Antioquia al punto que los organismos de gestión del riesgo mantienen activadas las alertas para la atención de estos eventos en algunas regiones con varias afectaciones. Y a propósito.